Amigos, gracias por continuar en su programa Nuestra Hora con Leti, como siempre tomándonos este cafecito delicioso, espero que estén ustedes ahí en casita disfrutando de este programa. Y bueno, pues desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada que es tan popular ahora, ya es más popular que que Arriba Tucson y que Nuestra Hora con Leti, abogada. Bienvenida nuevamente aquí a los estudios de Nuestra Hora con Leti. Siempre es un placer. Y bueno, pues como siempre le damos la bienvenida y pues nos escribe la gente, nos llaman aquí a la oficina de Azteca, nos piden que les resuelvamos los problemas de inmigración, abogada. Le decimos no, pues claro, tienen que comunicarse con usted y ahora vamos a hablar de algo bien bien importante, que se trata de la gente pues que que sufren, sufren abusos en cuestión de su pareja. Tienen forma de arreglar y pues tenemos esta pregunta de un televidente, dice estoy legalmente casado con una americana y muchas veces me golpeó, fíjese nomás. Y bueno, con esta violencia, nunca la reporté por por a la policía porque tenía lástima de esta mujer y también pues tienen tenían ocho años, pues ya separados también por, y luego no están, ah, están completamente divorciados. Pero ella me sigue amenazando, es posible arreglar mis papeles sin la ayuda de mi expareja, es lo que nos pregunta. Ok, hay mucho pasando en este momento. Primero, si uno está casado con ciudadano o residente y esa persona le están amenazando, golpeando, hay problemas de matrimoniales de este tipo o de otros tipos, hay opciones disponibles para esa persona que es, quien es la víctima o el víctima, eh, meter su propia petición se llama una autopetición basado en este tipo de problema matrimonial. Este, puede hacerlo sin la ayuda de su esposa, puede hacerlo, eh, sí, pues es un, es un proceso conferencial. So, la, la esposa nunca necesita saber. Incluso si están separados está bien. Si están divorciados también está bien. La única cosa que se necesita saber es que si han pasado más de dos años después de divorciarse, no puede meter una petición, es de autopetición. Solamente tiene dos años después de divorciarse, meter este tipo de petición. Pero, hay otras opciones disponibles. Si ya han pasado más de dos años, hay dos otras visas que uno puede conseguir por ser víctima. Si metió un reporte con la policía, hizo un reporte a la policía, puede tal vez aplicar para una visa U, o hay otra visa que a veces está disponible a personas que son víctimas de violencia doméstica por un periodo de tiempo largo. Se llama una visa T. Depende en sus circunstancias, las detalles de su caso, pero hay tres diferentes opciones que están disponibles a esa persona. Y así como dice usted, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Y suele pasar tantos hogares que sufren esta violencia doméstica, ya sea el hombre o ya sea la mujer. Entonces, quedan así como en ese lapso de que iban a arreglar papeles y al final, por causa de ese problema, ya paran todo y ya tienen miedo a hacerlo por la pareja. Por la ex o por el ex. Sí, y aún si hay muchas personas casadas con ciudadanos o residentes, son víctimas en su matrimonio por su esposo o esposa, quien es ciudadano americano o residente legal, pero hay muchas personas que son víctimas y están casadas con personas que también no tienen papeles, ¿no? Y esas personas pueden calificar para otro tipo de visa, para tal vez una visa U o una visa T. Entonces, hay opciones disponibles para personas que han sido víctimas de violencia doméstica o han tenido problemas en su hogar, en su matrimonio. Dependiendo de su situación exacta, hay maneras de conseguir permiso de trabajo y también arreglar su residencia. Y no importa la manera en que entraron a los Estados Unidos. ¿Y usted les puede ayudar sin que salgan a México? Ajá, sí, sí. Todo lo hacemos aquí adentro de los Estados Unidos. No necesitan salir al país. Bueno, pues si tienen este tipo de problemas y ha sufrido este tipo de abuso, pues de violencia en casa o con su pareja, por favor llamen, llamen a la abogada. No se queden callados. Usted puede realizar ese sueño americano de legalizar su estatus migratorio, ¿verdad? Y vivir sin temor. Sí, eso. Eso, vivir sin temor es lo más bonito. Y por esa razón estamos aquí invitando a la abogada para traer esas soluciones y para vivir tranquilo en su casa, en su hogar. Sí, y yo sé que vivir sin documentos en los Estados Unidos siempre es vivir con un poco de temor, ¿no? Y es peor cuando uno tiene que vivir con temor en su casa porque es víctima de violencia o maltrato o algún tipo de abuso. Pero con una aplicación empezando el proceso de legalizarse, uno ya puede vivir tranquilo, calmado, sin temor de salir de la casa, sin temor de una deportación. Así es. Y bueno, pues para más información, llame al número que aparece en pantalla para una cita. Hola, consulta con la abogada Constance Wanamaker. Ya sabe que aquí también en Nuestra Hora con Lety le podemos ayudar con darle la información de usted. Y gracias, gracias por estar aquí con nosotros todo el tiempo aquí en Azteca. Y bueno, pues ¿qué les parece si continuamos con más de Nuestra Hora con Lety? Nuestra Hora con Lety Y bueno, pues ¿qué les parece si continuamos con más de Nuestra Hora?